No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que en el cielo tiempo alcanza, pensando que voy a amar por eso no puedo así, quitarme los ojos de ti Tú tienes que perdonar, mi insolencia al mirar Toda mi culpa no es, me he enamorado otra vez Difícil es existir, sin ti no quiero vivir Por eso no puedo así, quitarme los ojos de ti Te quiero mucho, bien compréndelo, te quiero mucho Con toda intensidad necesito, y te digo la verdad Te quiero mucho, sigo sin cesarte, no me dejes Si a quien condeno es voy a amarte, siempre quiero amarte No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar Por eso no puedo así, quitarme los ojos de ti Te quiero mucho, bien compréndelo, te quiero mucho Con toda intensidad necesito, y te digo la verdad Te quiero mucho, sigo sin cesarte, no me dejes Yo estoy mucho, sigo sin cesarte, no me dejes Te quiero mucho, sigo sin cesarte, no me dejes